Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Día de un Aroma. Les deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que les estén pasando maravillosamente bien. Mis chulas, el día de hoy traemos videito con lo más nuevo de Fray. Cheguero mis hermosas, pues vengo a compartir con ustedes estas bellezas que son las nuevas botellitas edición de 14 de febrero, del Día del Amor y de la Amistad. Y bueno, a mí personalmente me gustaron bastante. Les muestro chicas, así es la cajita, dice que somos tu mezcla perfecta. Viene así en color tinto con algo beige y en la parte de atrás nos dice, el amor como el vino mejora con los años. Una sabia frase, el amor del bueno mejora con los años. Y bueno chicas, pues las botellitas vienen así. Yo compré varias, vamos a platicar de dos fragancias el día de hoy. Después les voy a hacer otro videito y me gustaron bastante. Se me hicieron muy bonitas, así como los ositos, como las monitas, Kokeshi, Kokeshi, algo así. Bueno, pues este perfumito me pareció muy muy bonito. Es una botella de vino tinto, está perfecta para regalar. Viene en juego con una vela que les muestro por aquí. Yo no adquirí la vela por adquirir varias fragancias que me gustaron. Ya tiene novedades de este 2024. Y pues velas tengo ya algunas que estoy utilizando. Dije, me voy a esperar. Me llamó más la atención. Tuvo un costo de 225 pesos. Los compré en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Cerca del mercado San Juan de Dios. Y bueno, pues se las muestro. Es de vidrio completamente. Trae la misma frase que trae la cajita. Esto es plástico. Se puede rellenar. Me gusta que sea de vidrio y que se pueda limpiar perfectamente. Porque los envases de plástico no se suelen limpiar al 100%. A menos que quiera seguir utilizando la misma fragancia. Pero es desenroscable, chicas. Y trae una tapa que es también plástica. Esto es de plástico. Esto de vidrio. Y bueno, pues había novedades. Yo ya tenía algunos diguitas que había visto que había sacado la versión de Cloud Pink. Que les dejo por aquí, chicas. Sé que a muchos de ustedes les encanta este perfume en su primera versión. La versión Cloud. Ya sacaron algunas otras versiones. Y bueno, pues nos tienen la que acaba de salir en este pasado año 2023. Es una fragancia de reciente lanzamiento. Y bueno, pues nos vamos a poner un poquito, chicas. Por aquí. Que no puedo agarrar bien la botella. Ya. Ya la pude agarrar. Es que traigo crema en las manos. Y lo que pasa es que se me resbala un poco. Y bueno, esta fragancia, chicas. Huele increíble. Los probé, chicas, antes de decidirme a comprarlos. Las chicas de Freyche, de ese Freyche, al menos se portaron súper amables. Me atendieron muy bien. Fue muy rápido. Y me gustó mucho, mucho esta fragancia. Cuando la probé, dije, esta me la voy a llevar. Porque seguro la voy a disfrutar muchísimo en primavera. Me gusta mucho para primavera, para veranitos. Aunque es un poquito dulce. Y aquí en Nayarit suele ser bastante caliente. Siento que es una fragancia que no me hostigaría. Y bueno, pues vamos con las notas. Tiene nota de pitahaya. Que es hermana de la pitahaya. Pero es un poco más desabrida para quien la ha probado. Para quien la conoce. Tiene vallas silvestres. Tiene nota de piña. Tiene agua de coco. Tiene orquídea. Tiene hambreta. También tiene praliné. Y almizcle, musgo, un poquito de maderas. Y bueno, pues esta es una fragancia, chicas. Dulce. Súper femenina. Coqueta. Considero que es la versión más femenina de los Clouds que han sacado. Es la versión más frutal también de las Clouds. De todos estos perfumitos de Ariana Grande. Es muy llevadera. Me parece muy linda. Muy juvenil. Muy coquetona. Es una fragancia que si bien es dulce, chicas. Considero que es muy frutal. Quien conoce Clouds y quien le gusta muchísimo este perfume. Bueno, pues este es un perfume que de inicio vas a sentir una explosión de frutas. Se siente muchísimo los toques de frutas. Una fruta bastante jugosa. Me parece muy deliciosa esa combinación ya que las frutas jugosas se complementan en la fase media, que es la fase del secado, que es ya como va a quedar totalmente el perfume. Bueno, la mezcla no se vuelve tan tan dulce que sea intolerante por el juego de las frutas, con la vainilla, el algodón de azúcar, el almizcle. Se siente bastante cremoso. A mí personalmente, chicas, me encantó este perfume y se los vengo a recomendar. Me gustó, de verdad, que a este sí le pusieron el nombre excepto, Cloud Pink. Es totalmente rosado, totalmente femenino. Me parece un perfume que, como les comentaba en un inicio, lo puedo llevar perfectamente en primavera, en otoño. Son las temporadas que más me gustaría para utilizar aquí en Nayarit. También lo veo versátil. Es un perfume que es fácil para utilizar, fácil degustar también. No tiene notas tan complicadas. En este, personalmente, se siente el ADN de Cloud. Lo mantiene, pero no se siente esa sensación de ese olor que les he comentado en algunos otros videos. De olor a algo de limpieza, en un inicio, algo que lo comparan mucho con algún limpiador, algún consultorio de dentista. Y bueno, pues en este caso no. Siento que es más frutal y esas frutitas se sienten deliciosas, jugosas. Es bastante lindo. Me gustó, lo pedí más concentrado. ¿Por qué? Porque es un perfume dulcecito, suavecito. Entonces, a mí para que me dure mínimo media jornada, yo sí lo pedí concentrado. Y así es como se los recomiendo. Y bueno, vamos con el segundo que lo tengo por acá, chicas. Ay, este también me gustó. Y lo traigo como recomendación. Dejen decirles. Iba con mi esposo y me dieron a probar. Y le dije, a ver, ayúdame. ¿Cuál te gusta más? A él le gustó mucho este perfume. Le gustan mucho los perfumes de Paco Rabanne. Y tienen todos algo similar. Yo dentro de los perfumes de Paco Rabanne noto. Si pruebo Femme, si pruebo Lady Million, si pruebo One Million. Tienen algo que te hace pensar en esa línea. Como los Mancera que tienen el almizcle. Y que los identificas mucho por su carga tan concentrada de almizcle. Bueno, eso me pasa con esta línea de Paco Rabanne. Y bueno, pues también 60 mililitros en esta botellita. Y nos vamos a poner por acá. ¿Saben qué, chicas? Siento que la botella no está tan fácil de aplicar. Es ergonómica a la hora de utilizar, pero miren. Me pasa que tengo que hacer mucha fuerza y se me resbara el perfume. Está como muy raro. Pero bueno, seguimos. Vamos a hablar de Lady Million, la versión royal. Que por aquí les dejo la imagen. Que también es una fragancia del 2023. O sea, son fragancias súper nuevas. Este es un perfume que dentro de sus notas tiene la nota de granada. Tiene flores blancas. Y tiene como base las notas de maderas. Tiene nada más estas tres notas descritas. Y bueno, yo personalmente, chicas, cuando lo probé, dije Lady Million. O sea, sí se parece. Sí te hace pensar en el perfume. Tiene el ADN del primer perfume. Sin duda sabes que es un flanker. Y bueno, pues diría que es una versión muy bonita. Si te gusta Lady Million, te va a encantar. Solo que esta es más frutal. La apertura es fuerte. Pero no nos dejemos engañar. De verdad, es que dije, ay, este perfume va a ser de Los Bios. Porque lo sentí muy fuerte. Pero conforme evolucionó, fue secando y fue haciéndose más suavecito. Sale en una explosión de frutas. De la granada, me supongo. Que no la siento así tal cual granada. Yo la consumo mucho. Pero no, siento algo como frutal dulce. Acompañado de flores y maderas. Lo siento ligeramente más relajado que Lady Million. Siento que este perfume nada más es muy fuerte al inicio. Pero después se vuelve más suavecito. Es de mediana intensidad. La duración es de alrededor de 6 horas en la versión de Freiche. En la versión normal del 33. Yo lo pediría más concentrado. Lo pedí en la versión normal. Este no le puse porque me dejé llevar con que la salida estaba fuerte. Pero no se vuelve suavecito. Es más relajado. Más fácil de utilizar. Me gusta mucho para esta temporada. Porque estamos todavía en invierno. Pero aquí al mediodía ya está haciendo calorcito. Entonces es un perfume que me gusta bastante. Siente muy muy rico. Estos perfumes como les comento son muy buenos. Y en lo personal pues tengo mis favoritos de esta línea. Pero este de Lady Million vale mucho la pena comprarlo chicas. Por ahí se los dejo como recomendación. Pídanlo concentrado. No lo vayan a pedir en la concentración del 33. Y bueno no sé si les comenté el precio. Me costaron 225 cada perfume. Me parece que el kit está arriba de 300 que es 325. No sé si recuerdo el perfume y la vela. Pero como les digo yo no compré la vela. Preferí comprar un poquito de más perfumes que me agradaron. También me compré otros dos chicas. Otros dos que probé uno el día de hoy. Y me súper fascinó. Femenino, riquísimo, brillante, relajado. A pesar de que es una fragancia bien suavecita, bien rica chicas. Me la chulearon. Pronto les voy a hacer videíto. Y bueno mis hermosas pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que tengan un excelente tarde noche. Yo les mando un beso, un abrazo. Y bueno pues bendiciones. Adiós.